Hola, hola, saludos, saludos a todos y bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a este, su canal, Bitcoin Club México. Les saluda desde la Perla Tapatía, acá en México, Guadalajara, Jalisco, pues para quien no conozca quién es la Perla Tapatía. Desde Guadalajara, Jalisco, les saluda a su amigo Pablo Lozano de este, su canalcillo, Bitcoin Club México. Y pues nada, vamos a hacer una pequeña actualización de PublicPay. PublicPay, la verdad, un negocio muy chingón, muy chingón, muy chingón. Un saludo grande, grande, grande a todos los amigos que estamos ahí en el grupo de Telegram que tenemos por ahí. En verdad, les mando un cariñoso saludo y un respeto a todos ustedes, mis directos, mis indirectos y a toda la gente que colaboramos por ahí en el grupo de Telegram. Bueno, qué gran trabajo, en verdad, qué gran trabajo. Y bueno, vamos a hacer un breve y pequeño comentario ahora en video, en vez de hacerlo por ahí por el grupo, vamos a hacerlo en video para que quede constancia y fe de este gran negocio, ¿no? En el cual estamos inviscuidos todos nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito, un poquito en relación a PublicPay. Vamos a, para ello, vamos a ir a nuestra oficinita virtual. Vamos para acá, déjenme minimizo esto de aquí. Muy bien, como pueden ver y la noticia es que creo que en el último video que había subido yo de PublicPay, no habíamos checado que ya soy yo rango oro. Y sí, señores, hemos estado al pie del cañón, dándole duro y macizo a las reinversiones. Por ahí a dos personas del equipo también les llegamos a comprar algo de saldo para, miren, tenemos referidos alquilados 3,095. Aquí está, para hacer rango oro tenemos que llegar a 2,500 referidos alquilados. Y vamos a estar subiendo porque el objetivo es llegar a ser platino, ¿no? Vamos a seguir comprando paquetes por ahí. La verdad es que ya tenemos tiempo que no hacemos un retiro efectivo, pero creo que, y todos lo sabemos, estamos a 17 de octubre. Dentro de dos días se avecinan cambios importantes en la plataforma, en el negocio que es PublicPay. Y hablo exclusivamente y directamente de los cajeros, de los cajeros que van a poner en operación. Vamos a ver qué tal funcionan los cajeros. De entrada se oye una gran propuesta, tanto los cajeros de PublicPay como el banco de nuestro amigo Didier. Yo ya hoy, hoy, hoy envié mi captura de pantalla, mis documentos, todo lo que piden para entrar al banco de Didier, porque hay que apoyar todo lo que son las iniciativas. Bueno, cada quien hace lo que quiere. Yo quiero apoyar al muchacho y a la gente que lo rodea. Digo Didier porque él es el que da un poquito la cara en ese sentido, no es... Pero hay un grupo de personas, inversionistas y grandes usuarios de PublicPay, los cuales están inviscuidos en ese proyecto que es el del banco, ¿no? Entonces, yo hoy mandé mis documentos. Estoy a la espera que se comuniquen conmigo para hacer el depósito de los 10 dólares que nos piden. Pero bueno, vamos a esperar. El banco va a hacer un funcionamiento el primero de noviembre. Previamente, van a estar trabajando aquí los cajeros de PublicPay. ¿Y qué son los cajeros? También es casi prácticamente lo mismo que el proyecto de Didier. Nada más que los cajeros van a estar aquí en PublicPay, dentro de la plataforma. Y van a ser mismos usuarios que puedan comprarnos nuestro saldo a nosotros. Van a ser ofertas con algún cierto porcentaje de ganancias, que es obvio para ellos. Y van a ser las transacciones más ágiles, ¿no? La verdad, se avecinan tiempos muy buenos, gracias a toda la gente del equipo. Miren, los referidos que tenemos nosotros por acá, creo que son 27 directos los que tengo, pero ya en la red somos ya casi 400 personas. Miren, 27 son mis referidos directos. Les hemos ayudado a muchos de los que están aquí a tener referidos. Pero también ustedes han hecho gran parte del trabajo, lo cual les felicito. Gracias por invitar gente. Y eso métanselo muy bien a la cabeza. Las personas que piensan y que nada más se la viven quejándose, pónganse a trabajar, inviten a personas. Si usted ya recibió ganancias de PublicPay, ofrézcales esta alternativa a la gente que más quiere usted. Dígale, aquí hay una forma de ganar dinero, de sacar algo. No se va a hacer usted rico aquí en PublicPay. No se va a hacer usted millonario. Busque generar algo que le ayude para estar más tranquilo. ¿Sí? Y en PublicPay lo puede lograr. Bueno, miren, una, dos, tres, cuatro páginas. La última página es la cuarta. Pues sí, pero les voy a enseñar. Casi son 100 personas. Prácticamente abrimos ya la quinta página. O sea, sé que en el equipo y cada página es de 100 referidos. Miren, miren nada más. Gracias, en verdad. Gracias a la gente. Tenemos ya referidos en el sexto nivel, en el quinto nivel, en el tercer nivel, en el nivel número dos. La verdad, se sigue registrando gente, cosa que me da mucha alegría. No nada más porque es mi red. Es obviamente por eso, pero también porque son personas que han llegado a los equipos de la gente que está trabajando conjunto con nosotros. Como lo pueden ver aquí, 27, ya prácticamente 400 personas en nuestra red. Estoy muy contento. También la gente que yo apoyo también ha de estar demasiado contenta porque yo también tengo sponsors. Yo también estoy beneficiando a una persona y pues creo que hemos hecho un gran trabajo en ese sentido. No, les toca a ustedes invitar, expandir el negocio, que esto es lo más importante porque nos pueden poner cajeros, se pueden crear bancos, se pueden hacer muchísimas cosas acá en Public Pay, pero si nosotros no ponemos un granito de nuestra arena en invitar a alguien, ustedes van a ofrecerles una alternativa a sus amigos, a sus vecinos, a sus hermanos, primos, tíos, compañeros de trabajo, a mucha gente que usted vea que la está pasando difícil. Muéstrales este negocio. Debajo de la descripción del video se encuentra el enlace con el cual usted se puede registrar y puede generar ganancias. Ganancias. ¿Qué plataforma le pagan 300% de utilidad por lo que usted invierte? ¿Qué plataforma se los paga? Ninguna. Public Pay se los da, señores. Invitemos a personas, ayudémoslas a generar, a crear. Los cajeros nos van a forzar un poquito a que, bueno, si yo voy y retiro 500 dólares, en mi siguiente retiro tengo que previamente haber depositado 250 dólares. No se trata de sacar, sacar. También hay que inyectarle. También hay que inyectarle. Y qué bueno que Public Pay esté tomando este tipo de medidas, este tipo de cambios. Han hecho bastantes cambios. En algún momento se vio medio difícil la página porque eran cambios por aquí, cambios por allá, cambios por un lado, cambios por el otro. Pero todo esto ha servido para llegar al punto donde vamos, ¿no? Y el punto que queremos llegar todos es a que Public Pay sea totalmente sostenible y más gente se beneficie. Muchísimo más gente puede encontrar en Public Pay una alternativa para estar más tranquilos y tengan una entrada pequeña o como tú quieras. Tú eres el límite. Tú te generas tu límite. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto quieres generar? Eso, el límite lo pones tú, pero esto va a ser de gran ayuda para ti. Sí, pero no va a bastar con que llegues, te metas, metas 50, 100 dolaritos y te olvides de la página. Tienes que invitar gente. Tienes que hacer equipo. Tienes que decirle a la gente que esto se puede lograr. Que te vean trabajar, que te vean compartir el negocio, que vean lo que estás haciendo. Tú ya estás en ganancias. ¿Ya lograste retirar alguna vez? Platícale eso a la gente. Anímate. Quítate tus miedos. Tú lo puedes hacer. Conozco gente. En verdad, en mi equipo hay una persona que al parecer tuviese todo en contra, ¿no? Es una persona invidente y él lo puede hacer. Y yo le digo muchas amigos que que no me salgan con que es que yo no puedo traer gente. Me cuesta trabajo. Por favor. Por favor. Pero bueno. Cada quien sabe lo que hace con su negocio. ¿Quieres libertad financiera? ¿Quieres pasarla más con tu familia, con tus hijos? ¿Quieres solventar los gastos importantes que tienes para un futuro? No sé. Planear alguna carrera de tus hijos. Aquí lo puedes hacer. Proyectate. Visualízate. Ve hasta dónde quieres llegar y lo vas a lograr con PublicPay. Es una plataforma muy buena. Pero tenemos que meternos ese chip en la cabeza. Tenemos que invitar a personas. Tenemos que mostrarles el negocio. Decirles que aquí no se van a hacer millonarias. No. Aquí se llama economía colaborativa. Entre todos nos ayudamos. Entre todas las personas nos ayudamos. Nosotros hemos hecho hasta dónde hemos podido por ayudar a las personas. Nos faltan algunos tantos todavía por ayudar. estamos tratando de congregar a este equipo en un grupo de WhatsApp de alguna otra manera con referidos sin referidos con algo ayudándoles a comprarle su saldo entre nosotros mismos hacemos esos lazos que y las estrategias para podernos ayudar. Ayúdense conozcanse conozcanse quítense los miedos en el equipo hay gente de Argentina de Uruguay Uruguay que está pasando una situación súper difícil tenemos gente de Uruguay que aquí están encontrando un respiro un respiro a su economía un respiro a a a todo lo que nuestros gobiernos este mundo este mundo que nos está vasallando hay gente de Venezuela hay gente de Cuba hay gente de Cuba y saludos a mis amigos cubanos que están aquí con nosotros en Public Pay mexicanos también hay muchísimos en fin tenemos un gran equipo un gran equipo que nos ha ayudado y nos ha apoyado y un saludo a todos ustedes la verdad saben que se les aprecia se les quiere y que estamos al pendiente ¿no? así como ustedes yo también estoy al pendiente de los cajeros porque la hemos pasado un poquito mal pero hay que meternos eso en la cabeza si usted no conoce Public Pay entiéndalo en esta en este negocio no se va a hacer rico o usted pone sus límites pero lo que sí le puedo decir es que mucha gente se ha ayudado con esta gran plataforma y lo que se viene va a ser muy bueno para muchos de nosotros lo que se viene con la implementación de los cajeros va a ser muy bueno para muchos de nosotros lo estamos esperando pero no hay que darle en la torre hay que ponernos a trabajar las cosas no son de gratis y directamente esto se lo digo al equipo al equipo de los que tengo que trabaja con nosotros que está en el grupo de Telegram con nosotros pongámonos a trabajar compartamos esto con la gente que es fabuloso que ustedes ya lo vieron que ustedes ya son testigos fieles de lo que está ocurriendo con Publite y lo que se viene es increíble no podemos dejar fuera a la gente que queremos a la gente que amamos no por mucho que nos digan compartan sus historias compartan cómo lo hacen platíquenlo platíquenlo dejen de escuchar a la gente que se queja cámbienles el chip platíquenles que aquí pueden encontrar una alternativa que si en verdad quieren hacer algo que vengan que nos sigan que vean este video le den like que le den más repasadas que vean todos los que tenemos en fila todos los que hemos hecho de public pay en fin bueno aquí lo vamos a dejar a esperar vamos a esperar el 19 a la implementación de los cajeros próximamente pues les traeré más información al respecto sobre los cajeros ya somos rango oro ya mandamos papeles al banco estamos esperando los cajeros y pues les deseo mucho éxito a todos ustedes miembros del equipo ojalá esto camine como tiene que caminar y por aquí nos estamos viendo en verdad miren un saludo un abrazo apropachador y un respeto a todos ustedes hasta luego chao un saludo un saludo un saludo Gracias.